Este viernes, 11 de la noche, en El Espejo. Conozca al equipo de Alias María, de José Luis Rujeles. La vacuna es sagrada. Vamos a llenar esta selva de niños, ¿no? Película colombiana que ganó en el Festival de Cine de Cartagena y que participó en la sección Una Cierta Mirada, en el Festival de Cine de Canes. ¡Corra, María, corra! El cine de Colombia y el mundo, solo en El Espejo. Martes y viernes, 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.